Bienvenidos a ND Noticias. La Policía Nacional presentó a los sospechosos de asaltar un bus en Managua y matar a uno de los pasajeros. Osvaldo Zamora y Noel Silva son los supuestos coautores del homicidio de José Urbina, de 24 años. A partir del próximo lunes se establecerán nuevos puntos de compra del sticker de rodamiento 2015. En el Paseo Solotlán y en el Parque Luis Alfonso Velásquez también se podrá realizar el trámite vehicular. En Internacionales identificaron al yihadista que asesinó a rehenes occidentales. Mohamed Nguasi, tiene nacionalidad británica y era conocido por los servicios de seguridad de ese país. En deportes, un nico oficializó su paso a las ligas menores de Estados Unidos. Benjamín Alegría, de 16 años, firmó con la organización de las grandes ligas Los Rojos de Cincinnati. En fama, el vestido que Lupita Nyong'o usó en los premios Oscar fue robado de la habitación de su hotel. El traje que tenía 6.000 perlas está valorado en 150.000 dólares. Para esta y otras informaciones visite www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.